Nos seguimos avanzando con los videos en vivo para todos ustedes Siguiendo saludando a la raza de Zacatecas, para raza de Chihuahua, claro que sí Nos vamos al ritmo norteñito en la voz de mi compa Marco desde mero Victoria Durango Compita que dice más o menos así, suéltemela y dice Quisiera saber si tú alguna vez Has pensado que tú y yo podemos ser más que amigos Si me dices que no, no te lo voy a creer Porque en tus ojos vi la luz que tú eras mi camino Y me pasa lo mismo que a ti Cuando te miro no te puedo decir Que te quiero, tengo miedo Miedo que me digas que no Que desprecies a mi amor Es sincero Miedo que me digas que sí Y no saberte qué decir Tengo miedo, tengo miedo Quisiera saber si tú alguna vez Has pensado que tú y yo podemos ser más que amigos Miedo que me digas que no Que desprecies a mi amor Que desprecies a mi amor Es sincero Miedo que me digas que sí Y no saberte qué decir Tengo miedo, tengo miedo Miedo que me digas que sí Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Que desprecies a mi amor Miedo que me digas que sí Miedo que me digas que sí Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gracias.